Juan Carlos se mete en la piel de uno de los artistas más grandes que ha dado la historia, nada menos que el rey Elvis Presley. Ay, pero si yo me creía... No, 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 un momento. Que yo me creía... No, que está muy bien. Pero que yo me creía que iba a decir a alguien así como más cercano cuando presentase a Juan Carlos. Hombre, a Elvis Presley le tenemos todos presentes, ¿no? A ver, que sí, que... No, pero... Sí, no, Manolo Caracol, no, que esta canción también la ha cantado Miguel Ríos. Y claro que es que Miguel Ríos es andaluz y aquí se hizo famosa gracias a él. Así que no nos olvidemos de nuestro Miguelito. El rock de la cárcel. ¡Olé! Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los precios comenzó a tocar Chocaron rock and roll y todo se animó Y un cuate se paró y empezó a bailar el rock Todo el mundo a bailar, yeah Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Párate, mi cuate, vamos a bailar Ven aquí volando a roncarrolea El rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo a bailar, yeah Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock ¡Oh! El gato le sabía dar al saxofón El gato le sabía dar al saxofón El fule sonaba duro al trombón Mérida sería se atreví a tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock ¡Woo! Una amargada no quiso bailar Se fue a un rincón y se puso a llorar Llegó el cartelero y le dijo así El rock de la cárcel es para bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Solo dijo a vos, es mi oportunidad No hay quien me vea y me voy a largar No hay quien me vea, dijo él Pues yo me quedo a bailar el rock Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrimos a bailar el rock Corrieron a bailar el rock Corrimos a bailar el rock Corrimos a bailar el rock ¡Woo!